Bienvenidos al episodio más veraniego de la serie porque en el mapa de hoy estamos nadando y encima somos dragones, morados Así que bueno, estamos aquí no solo con Samu y Gamer, sino con Marco, que si no os acordáis, Marco estuvo en el anterior episodio Así que pues bueno, no sabemos cómo va a estar este mapa, pero bueno, Gamer, ¿cómo se llama el mapa? Eh, yo qué sé, pero... Bueno, era un caño, yo qué sé cómo se llama, pero no, en el título estará yo qué sé, pero no, así que sí, bueno, antes de iniciar, como siempre, vamos a ver unos buenos momentos de lo que vivimos con Marco, Gamer y yo en el mapa de la fortaleza, que ya ni me acuerdo tampoco cómo se llama Me la pela, eh, dentro clip Cuidado las cámaras, me cago en las cámaras, como no me pille, checkpoint voy a iniciar al creador Pero si es imposible Ah, bueno, que no hay que tocar el chocolate, amigo Tú, he llegado a donde había llegado antes, venga, vamos allá Vale, estos palos verdes que me tienen hasta los nervios Esto verde es una caca, o sea, no me fastidiéis, chat, o sea, esto verde es una caca pinchada en un palo Ha cogido el checkpoint abajo Stamble, ¿puedes dejarme ya en paz? Venga, venga, muy gracioso, que sí, que sí, que me... que eres muy bueno Pues bueno, Samu quiere hacernos reír un poquito porque aparte de estar en verano, bueno Hombre, no, que Samu se había salido de cal de Whatsapp Pero no, qué casualidad que este mapa lo hayan sacado en verano porque... si estamos nadando... no se puede pasar de aquí, que no se puede Ah, vale, que te tienen que impulsar con esto, creo Está muy guapo, está muy guapo esto, tío Ah, vale, amigo, ah Ah, que te tienen... oye, está guapo Investigar, tengo un bug Y si tiramos un maletín y nos pone de pie Pero claro, vale, chicos, luego en lo de investigar se me ocurrió una cosa Tirar un maletín y a ver si nos... si nos... si nos deja atravesar No funciona, no funciona el maletín, no funciona el maletín ¿Pero cómo que no funciona? Totoca Que no funciona, que no funciona el maletín ¿Qué? ¿Qué he pasado sin usarlo? ¿Cómo lo haces? No se puede pasar Bueno, bueno... Ah, tú que aquí te bugueas No, que me lo dejas sacado ¡Bien! ¡Hombre, bien! Ya no estoy nadando Aunque vamos a tener que nadar otra vez ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Oye, este mapa... Quizás sí se pone en el ranking del... el número uno del ranking de la temporada uno Está guapísimo, ¿verdad? En serio, que está guapísimo Vale, bien, vale, estoy por una especie de... Marcos, espérame, Marcos, espérame Está guapo, ¿eh? Está bastante bien Está guapísimo A ver, si quieres tirarte... Gamer, si te quieres tirar, te esperas en la partida de investigación Vamos Ya tiene la... ¡Ah, ya se la pasa, en serio! ¡Hala, qué rápido! Sí, 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 es muy fácil, la verdad El único que no... que no... que no... que no nos vais a ver en el vídeo va a ser a mí y a Marcos ¿Te imaginas que salen... como se le hayan desconectado a Marcos ya...? No, es que a mí me ponía error A mí me ponía error y le ha sacado No te da por qué Oye, ¿y por qué no podemos...? Al principio... Tengo ganas de ver si se pide al principio o algo así No me hagas body ¡Ahí! Eh... si tienes un maletín no te pones de pie, al menos lo hemos comprobado ¡Me paga en el diante, Trish, por favor! ¡No, no, no, no! Tú, que somos como un maldito tren, si uno se mueve se mueve en todos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me cago en vuestra, me cago en todo! Bueno, no ha pasado nadie, así que todo justo ¡Pero qué tontos, pero dejad de tirar, Tetris! ¿No es tontos? Oye, o sea, esto... ¡No me lo puedo creer, en serio! ¡Mierda, me he bugueo! ¡Me he bugueo, chicos! ¡Me acabo de buguear! ¡Me acabo de buguear! ¡Eh, sabiendo que se ha bugueo, que no os paséis el mapa, 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 y mirad ¡Ah, vale! Ahora, 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 me había bugueo, me había bugueo ¡Ahora! ¡Es que tú, yo, hoy, la habéis cagao, porque en mi vídeo no se va a ver nada! ¡Que no he quedado! ¡Que no he quedado! ¡Que no he quedado! ¡Que no he quedado! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! A ver, si queréis ver el nivel de sufrimiento o el nivel de facilismo que sufrimos, probad el mapa ahí Lo digo tanto a los subs de Gamer que vean mi vídeo como a los de... como a los míos ¡Hola! ¡Hombre, Samu! ¡Gracias por... ¡Bueno, no voy tan lejos! ¡Realmente, he recuperado! ¡Holo, el bolón que te han pegado! ¡Bueno, nada, Gigi, completado! ¡Son serpientes insanas! ¡Claro que no, está completado! ¡Oye! ¡Pero no puedes directamente ir por la valla y saltártelo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya me lo he pasado, Gigi! ¡Ah! ¡Pues no, no me lo he pasado! ¡No me lo he pasado! ¡Me cago en todo! ¡Pero vaya mierda! Mira, mira, justo ayer estaba trabajando en un mapa que era similar a eso... Antes me salía todo el tiempo, y no me ha salido ahora, vaya mierda Que sin querer me he arruñado a los huevos, sin querer, tío, que me cagaron ya los huevos Que está lindo, tío Ahora investigamos, eh, miramos si podemos ir a vivir mucho Oye, ¿se puede ir a ti? ¿Se puede ir? ¿Se puede ir? Tirad maletines, tirad maletines, tirad maletines, a ver si llegamos Tiramos Tetris, a ver... Tienen Tetris Una mierda, si Tetris no sirve nada No, no podemos Claro, con pelota quizás Pero no, con pelota no No te tiras víboras No, eh, paso... ¡Hala! ¡Mierda, mierda, mierda! He hecho una mierda con esto Marco, no tengas ganas de... No tengas presentimiento de pasarte el mapa, que esto es de investigar, iluminado Oye, esperadme Pero si vamos... Si no vamos tan adelante, realmente Como me eches de esto Hijo de p*** Es que que he pesado Samu, tío, con las víboras Es que que he pesado tú encima haciendo body para que nos echen de esto Es como si ahora yo haganme la hago esto Te quepan, hombre Te las capo yo ¡Eh, eh, eh! Que se puede ir por aquí No, no se puede No se puede ir, hombre A ver... Se puede, se puede ¡Hala! ¡Hala! Primer bug Primer bug ¡Mirad, mirad! ¡Mataos! 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 ¡Mirad! ¡Hita atrás! ¡Mataos! ¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Si bajo esto! ¡Pero bajo esto! ¡Pero bajo esto! ¡Venga, iluminado! ¡Espera! ¡Gammer, Gammer, Gammer! ¡Estando de pie! ¡No! ¡Eh, Marco! ¡Que estamos llegando de pie! ¡Que no os lo conocéis, tontos! ¡Sí, tal vez! ¡El principio! ¡Pero cómo, cómo! ¡Pero para empezar! ¡Luki, el pie! ¡Pero cómo va a ser! ¡Ah, espera, está! ¡Espera, a ver! ¿Puedo coger algún checkpoint para... ¡Ah, verga! Para no tener que volver... ¡No puedes subir aquí! ¡Espera, espera! ¡Espera! 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 ¡Venid! ¡Venid! ¡¿Cómo?! ¡Ostras! ¡Hola! ¡Pero, venid! ¡Venid! ¡Venid! ¡Samu! ¡Marco, venid! ¡¿Dónde estáis?! ¡¿Dónde estáis?! ¡Ostras! ¡Hola! Oye, para descubrir bugs está guapo el mapa. A ver, no se lo digan, no se lo digan. ¿Por qué no me ha pillado checkpoint? ¡Ah, bueno, que ahí te matas! A ver, que es un bug, vale. Bueno, no, sí, es un bug. ¡Ah, claro! ¡Yo puedo ir así! ¡Que es esto entonces, queréis venir! ¡Hola, hola, hola! ¡Pues si nos lo podemos pasar así, Lucky! ¡Ostras, sí! ¿Pero dónde? ¿Dónde estáis? ¡What up! ¡Que nos lo estamos pasando subterráneo, tío! ¡Ah, no! ¡Que nos lo pasamos en subterrain mode! ¿Puedes decir dónde estás? ¡Que estamos abajo en la tierra! ¡Somos como... ¿Pero dónde? Bueno, eh... ¿Puede ser Invisión en esta mapa? ¿Se nos mata? ¡Pues nada, tío! ¡Pero cómo! ¡Tendréis que ver el vídeo! ¡Tendréis que ver el vídeo! Bueno, que va... ¡Hola, Lucky! Hola ¿Qué pasa, Lucky? Mira, Gamer, imagínate que aquí hay una persona... Espera, espera, Gamer, escúchame, imagínate que aquí hay una persona normal, ¿no? ¿Le tiras...? ¿Pero cómo se llega al principio? ¡Gamer, mira! ¡Gamer, un maletín sorpresa! Mira, si se lo tiras a alguien... ¿Cómo se llega al principio? ¡Es con un maletín sorpresa! ¿Para qué avanzáis? ¿Para qué avanzáis? Hemos dicho que íbamos a investigar. ¿Para qué avanzáis? La culpa es vuestra. ¡Se nos va a acabar el tiempo! ¡Se nos va a acabar el tiempo! ¡Se nos va a acabar el tiempo! ¡Gamer, vamos para delante mejor! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Mira, espera, mira! ¡Mira, mira! ¡Vamos, estamos subterráneo! ¡Toma, vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ven para otro lado, mira! ¡Mir para otro lado, mira! ¡No, pero mira! ¡Marco, te puedo tirar maletín de sorpresa! ¡Mira,ults! Samu, Samu... Samu, vuelve... Vuelve por lo de los frases... ¡Mira, mira, a ver, a que me levantado Samu! ¡Mira, Marco, por aquí abajo! imagínate marco marco imagínate que una persona normal no pues le tiras un maletín sorpresa chicos vamos para adelante que se nos acaba el tiempo el tiempo y tenemos que investigar tenemos seis minutos para investigar tenemos que aprovecharlo y para adelante para adelante que se acaba el tiempo se acaba el tiempo de investigar hemos perdido un tiempo ahí bueno así os digo no creo que haya mucha cosa que investigar así que lo vamos a dejar ya bueno vamos a dar la nota y vamos a ver qué tal vale ya tengo mi nota ya yo también pues nada bueno pero no que hago porque hago la presentación si no estamos ni en el sitio nos ponemos en algún sitios subterráneos 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 a ver tenemos seis minutos para meter el tío es un buen es tonto o algo así tío deja de ir a víboras que salgo para ver nos metemos aquí 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 chicos aquí hola tú que la cámara mira esto bueno metemos aquí nos metemos aquí le doy a grabar a ver bien y estar con tu que dos 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 pero que no se va bien pero chicos poneos aquí para que la cámara no hable ponés aquí ponés aquí ponés aquí que si no la cámara tienda yo la nota que le voy a dar a este mapa es de un 8 bueno ponemos así tal cual se ponemos así ya que estamos aquí nosotros solos ve dando tu nota vale pues voy a dar mi nota y la nota que le voy a dar es un 9 o sea me encanta este mapa uno de mis favoritos ya es increíble no no lo decimos en coño ahora como tienes otro emote te echamos de la serie y sin coñas no mira como barco ha venido marco da tu nota ya que es algo no está pero que no está marco un 9 pero tú estás sordo a 9 bueno es que es de escucha fatal está bien mamá tío que me cuenta es divertido vale se ha mudado tu nota es divertido es divertido es divertido espera vale mi nota mi nota es un 9 con 5 si me encanta poder ir decimales y que no no me la pela en total ha dado un 35,5 como todos han dado por lo menos un 9 voy a quitar mi 8 vale quito mi 8 y lo voy a sumar un 9 entre todas nuestras notas nos ha dado un 36,5 y si lo dividimos entre 4 nos da un 9,125 así que este mapa tiene un 9,1 ostras si no de lo mismo la mejor nota del mapa este es el mapa que más notas he recibido en toda la serie por ahora después de 9 episodios así que pues bueno un 9,1 se pone el top 1 del ranking y bueno espero que os haya gustado el mapa de hoy y recordad que el episodio 10 que sería que cuando jugamos el episodio 10 ya vamos a tener el 50% de la serie subida caeos ya un momento me cago en todo pero bueno que el siguiente episodio todos al canal de Gamer en 2 minutos que por cierto será ya el episodio 10 llevaremos ya la mitad de la serie pero bueno despedidos todo el mundo que bueno que quiero ponerte a la otra adiós gente hasta la próxima nos vemos espera 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 que quiero pensar vale ya tengo el año nos vemos en el 4747 chiede